Te lo agradezco, tío. No, un momento. Tengo que hablarte. Hablaremos luego. Quiero que sea ahora, si me lo permites. ¿De qué tenemos que hablar y ahora? ¿Por qué hace tiempo que no hablamos? Tu tía May y yo sentimos que ya no te conocemos. No quieres hacer nada. Realizas raros experimentos en tu cuarto. También peleas en la escuela. Yo no la empecé, ya te lo dije. Pero sí la terminaste. ¿Y qué debía hacer, salir corriendo? No, no, no me refería a eso, pero... Peter, estás cambiándolo, sé. Pasé exactamente por eso a tu edad. No creo que haya sido igual. Peter, esos son exactamente los años en que un hombre se convierte en la persona que va a ser el resto de su vida. Fíjate en lo que te conviertes. Ese chico, Flash Thompson, tal vez merecía lo que le pasó. Pero el hecho de poder vencerlo, no te da derecho a hacerlo. No lo olvides. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Temes acaso que me convierta en un criminal? Deja de preocuparte por mí. Hay algo diferente. Yo sabré salir. Deja de sermonearme ya. No quise molestarte ni sermonearte. Y sé que no soy tu padre. Deja de pensar que lo eres, tío Ben. Claro. Te recogeré a las diez. No, 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 no.